Estamos hoy tristes porque se fue un ídolo de nosotros que es Rayemato y esa música dice así Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba Y si hija, los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿cierto? Los caminos de los caminos de la vida no son como, pero te acuerdas y no son como yo dices En una espalda ya, y, con una cosa que ha pasado en madrugada. En dos semanas, la madre, a mi madre, a que la madre de esa nación. Casi un mundo a que la madre de ella la oceana, así que, desde hace un año, sino que era el otro, ¿sabes? Es para la que descanse el parque de las luchas, y de jugar con la madre, pero la persona les manda a la música. Pero creo que en mi madre, ya hemos hablado de los niños y no nos ponemos el tiempo, No puedo pagar con la mano para que no me descanse en la música. Ahora me voy a dar cosas para que no me descanse en la mano. ¿Qué pasa? Yo voy a ir por esa parte. ¿Qué pasa con la mano? ¿Qué pasa si me descanse en la casa? Yo voy a ir por la iglesia en la iglesia y me voy a ir por eso. No lo sé, yo voy a ir al contra y me voy a ir a la familia. En la familia, en la familia, en la familia. pero no es famoso. Entonces la gente le va a poder ir por ahí ni para decir no, primero la gente va a visitar a los humanos y familia porque la gente le va a visitar a los humanos. La gente le va a visitar a los humanos.